Receta para hacer té helado. Esta bebida es otro clásico que cada vez se enamora a más y más personas a lo largo y ancho del mundo. Es ideal para acompañar una comida y una perfecta opción para tener un sabor fuerte y con carácter sin recurrir a refrescos de línea que tanto daño le hacen a nuestra salud. Puedes tomarlo solo o endulzado. Seguramente encontrarás en él una opción diferente que encantará tu paladar. Ingredientes. Tres bolsas de té negro. Tres cuartos de taza de azúcar. Media taza de jugo de limón. Dos litros de agua. Preparación. Uno. Lleve el agua hasta el hervor. Apaga el fuego y agrega las bolsas de té negro. Dos. Tapa la olla y deja la preparación reposar por una hora. Tres. Retira las bolsas de té. Exprímelas ligeramente para recuperar el líquido que hay en ellas. Cuatro. Pasa el té a una jarra. Agrega el azúcar y mezcla hasta integrar. Cinco. Agrega el jugo de limón y mezcla. Seis. Refrigéralo para servirlo bien frío. Puedes adornarlo con rodajas de limón.